No sé si están listos para esto, porque ese soy yo hecho figura de acción. ¡Hey, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Carlos y bienvenido a un nuevo vídeo. Te quiero contar algo, yo de chiquito siempre quería salir o en una película o en una serie de televisión no porque quisiera fama o dinero, sino porque quería poder ir al supermercado y comprar todas las figuras de acción de mi personaje, tenerme a mí en figura de acción. Ahí se nota el ego grande, ¿no? Se me hacía la idea más cool del mundo. Pero como esto evidentemente no ha pasado, voy a tener que tomar cartas en el asunto para hacer que esto pase. Los que están activos en el canal saben que la semana pasada empecé a coleccionar esas figuras, que son los Marvel Legends, entonces son las que voy a tomar como inspiración para hacer mi propia figura de acción. Y la idea de este proyecto es mantenerlo por debajo del costo de una Marvel Legends o de una figura del estilo similar. Voy a admitir, no voy a empezar este proyecto desde 000 porque eso es muy difícil, sino que voy a estar usando esta figura que me envió el patrocinador de este vídeo, Banggood, que es básicamente un mono desnudo. Estoy editando el vídeo y me acaba de llegar a la cabeza que esta figura es perfecta para ser una figura de Ricardo Milos. Entonces vamos a hacerle un boxing. Viene aquí con una bolsita de armas para poderme poner armas ya que termine. Viene con todo tipo de pistolas y cuchillos. Y luego ahora sí, aquí está el monito. Como pueden ver, es una figura completamente articulada como un Marvel Legends. La única cosa es que el cuello lo tiene como ese meme del tipo que se está aguantando las ganas de ir al baño. Y al igual que las figuras Marvel Legends, viene con una colección de pies y manos para podérselos cambiar y lograr cualquier posición que quieras. Y si a ti también te interesa ser tu propia figura de acción, te voy a dejar el link en la descripción a donde lo puedes comprar. Ya he hecho muchos vídeos con Banggood. Y por fin me dieron un código de descuento que ustedes pueden usar. Es BG Carlos T. Para que puedan comprar esas figuras y las puedan usar para ser su propia figura de acción. Me pregunto si tener una figura de 19 es motivo suficiente para que la ley copa no ponga este vídeo como hecho para niños. Y lo que voy a hacer es hacerle la ropa, el pelo y todos los detalles característicos míos con mi moldeable. A ver qué tal queda. ¿Viste lo estoy grabando, haciéndome un monito bailar? Carlos T. Jugando con un monito encuerado. Ahí. Haciéndolo bailar. Bueno, ya. Voy a desarmar el monito para poder trabajar en diferentes partes al mismo tiempo. Para poder estar trabajando en la cara, mientras pinto el cuerpo, mientras trabajo en los pantalones. Entonces vamos a desarmarlo y espero poderlo reensamblar ya que esté todo listo. Primero, cara. Decapitado. Piernas. Lo primero que voy a hacer es darle a mi torso la característica playera negra que normalmente, habitualmente, siempre uso. Entonces lo primero que voy a hacer es pintarlo de negro, menos los brazos y el cuello. Y luego le voy a poner un poquito de foamy moldeable para que se vea como una playera. Y no solo como un monito encuerado pintado de negro. Le acabo de poner cinta en lo que son los brazos y también en las articulaciones. Porque ahorita los quiero pintar de negro y no quiero que se vea todo el brazo negro, sino nada más la manga. Y tampoco quiero arruinar mucho las articulaciones, por lo cual le puse, pues, plastilina en la cabeza. ¡Pum! ¡Pam! ¡Listo! Como se dan cuenta, no lo pinté completamente de negro. Lo dejé hacia medias tintas. Porque la clave con esto es darle pequeñas capas para que no se escurra todo y quede horrible. Entonces ahorita se va a secar y luego vamos a continuar pintando una tras otra capa. Pero por mientras puedo trabajar en las piernas y en los brazos porque lo estoy haciendo por separado. Mientras hace cae el torso de mi figura de acción, voy a trabajar en las piernas. Ahora, normalmente uso pantalones negros. Ahorita estoy usando shorts, pues, porque es lo más cómodo para estar aquí en la casa grabando videos. Pero como no quiero que se vea todo negro, quiero hacer un contraste. Entonces le voy a poner pantalón de mezclilla azul para que se vea bonito. Entonces vamos a trabajar en eso y luego ya en los detalles finales. Para las piernas quiero trabajar en cada una de las articulaciones por separado. Por lo cual la tengo que desarmar. Y cuando hago esto me imagino, ¿qué pasaría si los juguetes realmente fueran como en Toy Story? Y yo aquí demacrando a este pequeño hombre. Aquí están sus piernas hechas pedazos. Allá está su cabeza, sus manos y sus pies. Y su torso está abajo. Entonces si esta figura de acción es igual que la clase de Toy Story, perdón. Pero el plan va así. Voy a cubrir las piezas grandes con foamy moldeable. Luego las piezas más chicas o que no se alcancen a cubrir. Las voy a pintar con un sharpie azul. Y ver qué tal queda. Espero que no haya mucha diferencia entre los tonos. Yo creo que va a quedar muy cool. Pero sobreviene una manera de averiguarlo. Y es haciéndolo. Y la idea es darle nada más una capa muy ligerita. O sea, lo suficientemente ligera para que no se vea la musculatura del monito. Y que no se vea solo como piel pintada. Pero tampoco quiero que tenga unas piernas tototas por unos pantalones súper gruesos. Y la cosa más importante aquí es no arruinar las articulaciones. Porque si pongo un poco de este foamy moldeable en las articulaciones. Mi figura ya no se va a poder mover igual que antes. Obviamente mi figura de acción no puede tener las nalgas expuestas. Entonces vamos a pegarle un poquito de pantalón para cubrírselas. Mientras mi pantalón se seque me voy a hacer los zapatos. Y me voy a hacer unos zapatos blancos. Para eso voy a estar usando los pies que no se mueven. Porque hay unos que tienen articulación. Estos no. Creo que va a ser más fácil trabajar con ellos. Ya se están secando todas las piezas grandes pero secundarias. Falta lo más importante que va a ser plasmar esto en esto. Ignorando ese cuello gigante. Para hacerme la vida más fácil voy a poner la cabeza en ese stand que viene. Y debo de admitirlo. Me da miedo cuando hago esto. Parece como una figura que Sid, el niño malo de Toy Story, tendría en su cuarto. O algo de mis pesadillas más oscuras. Que bueno que esto no fue un sueño. Me voy a aguantar mi miedo a esta psicofigura loca y la voy a convertir en... Mi. Y vamos a empezar poniéndole este... Hermoso pelo. Aquí pueden aparecer un detallado zoom a la psicofigura. Antes de que le ponga el pelo. Pero ahora sí le voy a poner el pelo. Con un poquito de café. Entonces vamos a empezar. Sé que la clave a mi pelo es ir todo en una dirección. Entonces se lo voy a pegar aquí. Y todo tiene que ir hacia el otro lado. Yo creo que definitivamente ya se parece a mí. Yo lo veo igualito. Atento que no soy maestro escultor. Pero yo creo que el flow del pelo de esta figura ya está igual que el mío. Ok, ok. Yo sé que no quedó perfecto. Pero por favor no sean tan duros en los comentarios. Es la primera vez que intento plasmar mi cara en una figura de acción. Ahora me voy a quedar aquí sentado 40 horas esperando a que todo se seque. Ya esperé 24 horas para que se sequen todas mis piezas. Todavía traigo una playera negra. Pero no se preocupen. Es otra si me bañé. Y ahora vamos a ensamblarme. Aquí tengo mi torso en el stand muy a la emperador en Rise of Skywalker. Y vamos a empezar poniéndome las piernas. Primero mi calzoncito. Pierna número 1. Pierna número 2. Oh sí, ahora puedo caminar y ser libre. Brazo número 1. Brazo número 2. Vean. Qué fuerte estoy. Y finalmente... Oh, soy yo, Carlos. Y lo más cool de todo es que como yo tengo aquí mi colección de cuchillos y mis espadas y puedo agarrar cualquier arma que yo quiera, mi figura de acción también viene con su propio arsenal de armas. Tiene esta espada bien anime, tiene un rifle de asalto, tiene esta que se ve como una pump shotgun, tiene un cuchillo, una granada, este como subfusil, luego tiene una sniper y una pistola de mano. Pero yo sé que mi figura de acción no ocupa esas porque es demasiado fuerte. Ahí se nota el ego grande, ¿no? Oh no, mi serio está matando a Spider-Man y a Iron Man. ¡Pah! Oh yeah, Carlos puede con todo. Oh, gracias, Carlos, me salvaste. Carlos, eres increíble. Te amo. Bye. Y obviamente mi figura de acción también puede bailar. Vamos a bailar. Algo que está perrón que toda la gente me cae de emoción. Vine aquí a una montaña, literalmente en medio de la nada, para tomar una foto con mi figura de acción. La idea es que la voy a poner enfrente de la cámara y luego yo me voy a ir unos metros para atrás para que nos veamos más o menos del mismo tamaño en la foto. Y voy a poner la misma pose. También me puse exactamente el mismo outfit que trae mi figura de acción. Entonces creo que va a ser una foto cool. Si aún no me sigues en Instagram te lo dejo aquí o en la descripción porque ahí voy a estar subiendo la foto. Vean, así está el trapo. Aquí está mi teléfono en un tripié. Ahí está la figura de acción y yo me tengo que ir para allá. Ya sacamos algunas fotos como en media hora. Tengo que seleccionar cuáles son las buenas y editarlas. A ver qué tan bien las puedo editar. Aquí está mi nuevo setup de Marvel Legends en el cual Iron Man y Spider-Man están derrotados por el increíble misterio. Pero Carlos te le va a dar una patada voladora y... O puede que solo esté cayendo después de la paliza que me dio. Pero sí, Tim T, ahora voy a editar la foto que acabo de tomar. No olvides seguirme en Instagram para no perderte la foto. Te dejo aquí mi video más nuevo. Aquí el botón de suscripción. Aquí un video que YouTube te recomienda. No olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Poing! ¿Ya? ¿Te puedo borrar jugando los muñequitos? ¡Esperame, mamá! ¡Esperame, mamá! ¡Esperame, mamá! Gracias por ver el video.